Música Señor Ministro, le hago entrega oficial a usted, en cabeza del gobierno y obviamente a las fuerzas militares y de policía, esto me lo han pedido los partidos y la MOE, este va a ser el mapa de las mesas que vamos a tener en Colombia. Y como usted bien lo dice, Ministro, la gran apuesta es bajar votos nulos y bajar la abstención. Para mí el tema es de accesibilidad al voto, tuvimos una oferta de 15 mil mesas más en el país, pero esta administración, también para el señor defensor del pueblo, doctor Camargo, que me lo había pedido, estamos abriendo, aperturando puestos de votación en las zonas rurales, corregimientos indígenas donde no había mesas de votación, sobre todo el área rural que era la más afectada en Colombia que votaba hace como 50 años, había un retraso por lo menos de 50 años de la ruralidad en Colombia que no votaba, eso le va a beneficiar a las fuerzas militares y de policía que las mafias del transporte público ya no van a cooptar el electorado para movilizarlo de un lado hasta las cabeceras.